Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes de la Venezuela Virtual, esta vez tengo el placer de hablar con alguien que se encuentra a unas temperaturas totalmente distintas a las austriacas, unas temperaturas que yo quisiera estar, imagínense, se encuentra en Puerto La Cruz, pues se trata de Luiselena Rosales, ¿cómo estás Luisa? Muy bien Jorge, mira que no todo el mundo me llama Luiselena, ¿ok? Así que bueno, pocos, los más íntimos me llaman Luiselena, así que me encanta que te hayas conectado así con el nombre completo. Mira, yo te voy a decir algo, tú envidias esta temperatura ahorita, porque tú no sabes la temperatura que tiene mi cuerpo ahorita con este calor que está haciendo, casi 40 a nivel corporal, lo siento, es terrible el calor que está haciendo aquí, pero bueno, nada, hay que agradecerlo, hay que agradecer este trópico. Tiene calor con humedad, así que bueno, nada, yo estoy contentísima, sí, es que lo terrible es que como yo estoy en la costa, lo peor es la humedad, o sea, hay demasiada humedad, demasiada, entonces lo que más te castiga es eso, el calor con esa humedad constante, ¿no? Pero, pero nada, aquí vamos. Bueno, ustedes ya se pueden imaginar que Luiselena tiene algo que ver con el diseño, ahí vemos una lámpara preciosa, explícanos un poquito cómo es esa lámpara. Esta lámpara, esta es una lámpara elaborada en, tiene una base elaborada en fibras naturales con algunos accesorios en piedras, cuarzo, piezas de vidrio, y bueno, la pantalla está elaborada con una tela que es el diseñador, me gusta trabajar con tela bastante exclusiva, y bueno, las fibras naturales tienen moriche y sisal, trabajo mucho con moriche en cuanto a lo que es fibras para tejer, ¿ok? Es una de nuestras fibras aquí, aquí en Venezuela, el moriche, la bora, la curagua, o sea, hay muchas fibras aquí muy interesantes, y yo trabajo más que todo es como dicho, para, para el tejido, claro, hay accesorios para las mesas, que estoy trabajando en conjunto con unos artesanos guarau, ok, del Delta del Orinoco, que me están apoyando con la confección de mis diseños, y ha sido algo, bueno, que ha tenido una aceptación muy bonita por parte del público. Mira, no, no le des mucho al cablecito, este, mira, bueno, entonces, y cómo, cómo hiciste el contacto con los guarau, porque te quedan lejos, ¿no? Sí, queda, queda muy lejos, pero bueno, este, hace años, este, yo no estoy ahorita, sino que cuando yo empecé con emprendimiento, con mi emprendimiento, porque te explico algo, como para ponerte un poco en contexto, yo no vengo de estudiar diseño, yo no tengo una, una formación académica al respecto, yo, mi formación académica es del área de la administración, yo soy licenciada de administración industrial, y ejercí mi profesión como por 20 años, pero siempre llevé por dentro desde pequeña, o sea, nací con esa necesidad de crear, este, y de crear con las manos, ¿ok?, las artes manuales, entonces, nada, en el 2015, decidí dedicarme exclusivamente a esto, contra viento y marea, porque en el 2015 comenzó una crisis, y es bastante importante, se incrementó muchísimo la crisis que ya venía en el país, pero yo tomé esa decisión porque internamente sentía que estaba preparada y que era el momento, ¿no? Porque el momento no es cuando todas, todas las condiciones externas ya están dadas, o todo está perfecto, el momento es cuando tú te decides, y allí, después, ya, dentro de la vida, me digo yo. Pero, ¿qué pasa? Que antes de yo decirme a esto, ya yo venía dando algunos pasos, ¿ok?, en esta área, y bueno, contacté, o de alguna manera, no es que contacté, sino que se fue dando todo, como que, ¿sabes?, me empiezo a formar parte de un grupo de emprendedores, y resulta que ese grupo de emprendedores, hay empresas que patrocinan, y después hay una red donde te vas encontrando con que hay fundaciones que también están apoyando a estos artesanos, y de ahí fui haciendo los enlaces, y bueno, logro contactarme con ellos, que es algo bien complicado, ¿no?, pero gracias a Dios se ha podido hacer. Digamos, un poco cuesta arriba con toda la situación país que estamos viviendo, pero bueno, tenemos muchas ganas de hacerlo, y eso es lo importante, y allí vamos, tratando de hacerlo cada vez mejor, haciendo un producto con calidad de exportación, un producto que haga ver la cara bonita y posible de Venezuela, porque creo que en esto tenemos que trabajar ahorita, todos, todos, yo creo que, fíjate que el trabajo que tú estás haciendo, tú no estás en Venezuela, pero tú estás mostrando una cara bonita y posible de Venezuela, y eso es lo que hay que hacer, indiferentemente si estás afuera o adentro, el venezolano, que es mucho más, que digamos que para mí Venezuela no es un espacio geográfico, Venezuela es mucho más, Venezuela es una idiosincrasia, Venezuela es un sentir, Venezuela se expandió ya hace algunos años, y ocupa más que ese norte en América del Sur, ¿entiendes?, Venezuela está mucho más grande, y yo creo que la misión que tenemos todos los venezolanos es evolucionar a Venezuela, ayudar a la evolución de este país, cada uno desde su lugar, cada uno con los recursos que posea, con que hagas un cambio así de pequeñito, ya eso empieza a generar una onda expansiva, que va a hacer conexiones con otros, y que va a empezar a crecer, si yo no hubiese tomado esta decisión en mi vida, mira, no hubiese generado, no estuviese generando ahorita las posibilidades de empleo que estoy generando ahorita con mi emprendimiento, entiendo, esas son pequeñas decisiones que hacen pequeños cambios que unidos van haciendo la diferencia. Sí, bueno, Luisa, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que en general no tiene nada que ver con Venezuela, todos luchamos por la felicidad, todos luchamos por tener un mundo mejor, y yo pienso que las personas, si se ocupan de su entorno, si se ocupan de sí mismas, si se quieren a sí mismas, y además de eso, se ocupan de su entorno, yo siempre pongo el ejemplo este de que si viviéramos en un jardín inmenso, en un parque inmenso, y cada quien limpiase y adornara su jardín que le toca, que serán de unos 40, 50 metros, entonces al unir todos esos mini jardines y al ver el parque completo, sería un parque bellísimo, porque cada quien se ocupó de su césped, cada quien se ocupó de recoger lo que tenía que recoger, y de organizar lo que tenía que organizar, en el caso de Venezuela, la cosa esta que está sucediendo, pues es una cosa que tiene una demasiado, es demasiado compleja, la parte política es una cuestión que indudablemente, cada quien debería también limpiar su patio, y algunos no lo están haciendo todavía, porque no se dan cuenta que tienen que limpiar sus patios, pero los ciudadanos comunes y corrientes ya están limpiando su patio, y los ciudadanos comunes y corrientes, muchísimos están haciendo lo que hay que hacer, sin embargo, en los periódicos, en la televisión, en la radio, la gente está enfrascada solamente, en hablar del aspecto político del venezolano, y del aspecto, digamos, conflictivo del venezolano, de la parte que vamos a llamar ahorita, que está negativa del venezolano, la cual existe, e indudablemente no se puede evitar, pero no se cuentan las historias como la tuya, las historias de las personas que se levantan temprano, y le hacen los desayunos a los hijos, y los llevan al colegio, y después van y trabajan, y hacen trabajos impecables, y que son incapaces de agarrarse un dólar, si no les pertenece, y que son incapaces de gritar, y de insultar, y de eso hay muchísimas personas, que simplemente pues están viviendo una vida loable, que están viviendo una vida a pesar de todo, que están viviendo una vida a veces en contra, de lo que el sistema les trae, y esas personas jamás salen en los periódicos, esas personas no están en la radio, esas personas no se conocen, hay gente que se pone brava, si las personas esas alguna vez salen, porque no quieren que se sepa que hay gente loable, que hay gente que le echa pichón, o sea, tenemos un país muy difícil, pero yo sí creo en la Venezuela posible, y tú dijiste una cosa muy buena, que es que la Venezuela no tiene nada que ver con el terreno de Venezuela, tiene que ver es con su gente, si nosotros tuviésemos todo lo que es el terreno que es Venezuela, los médanos de coro, los andes, todos los ríos que tenemos, y no hubiera gente, eso no tendría ningún valor, porque nosotros no, la historia comienza en el momento que las personas interactúan, entonces este es un programa precisamente de la gente, y hoy en día el venezolano está esparcido por el mundo, y seguimos teniendo la venezolanidad intacta, y tenemos, todos estamos unidos en un solo corazón, y cuando yo veo que alguien como tú, está involucrando a los aborígenes de Venezuela, a los huaraos, que también son gente, que son gente que necesitan ser integrados a la sociedad, pero no regalándoles nada, no buscándolos para que vaya un político a decirles, aquí te voy a poner un semáforo, no, sino que con su forma natural de vivir, que es una forma que deberíamos imitar, está integrada al medio ambiente, ellos nos invadan a nosotros, y tú le estás brindando una posibilidad de que eso sea así, y que encima de, pueda llegar a tener hasta la posibilidad de que se exporte, entonces, eso es un trabajo muy innovable. Sí, y que bueno, hay muchos deseos, hay muchas personas que me han pedido, pero claro, la situación en Venezuela con la exportación no es nada fácil, pero yo estoy segura que en algún momento lo vamos a lograr, yo estoy segura que en algún momento lo vamos a lograr, cuestión de crear el momento perfecto, y de trabajar, y de prepararse mientras para ellos. Mira, los productos que no son europeos, los productos que no los hay en otros sitios, son los que tienen más posibilidades, que sean atractivos en otros mercados, porque donde tú haces espagueti, no vas a querer volver a comer espagueti, ¿verdad? Y donde tú tienes arroz, no vas a querer volver a comer arroz, y ahí tú tienes el arroz, pero si tú tienes un producto que es exótico por naturaleza, que es algo que realmente es único del lugar, eso tendrá siempre un mercado, y hay mucha gente que está interesada en eso, porque estamos en la época de retomar las cuestiones naturales, hay muchísima gente que no quiere seguir contaminando, hay muchísima gente que quiere que las cosas sean sostenibles, que sean biodegradables y todo eso, entonces yo creo que lo que tú estás haciendo es precioso. No, y tú sabes cómo me emociona eso que haya esta tendencia, porque mira, para mí trabajar con fibras naturales, es una cosa que me emociona tanto ahora que no tienes ni idea, yo comencé ya hace como 10 años con el tema de las lámparas, y siempre han estado presentes de alguna forma las fibras naturales, tengo muchos diseños que he hecho, trabajo mucho con papeles de fibras vírgenes, y yo cuando comentaba aquí algo de fibras vírgenes, papeles elaborados con fibras vírgenes, en Venezuela me vean raro, ¿qué es eso? porque no existe esa cultura, no existía, o sea, se trabajaban papeles reciclados, pero papeles con fibras vírgenes ya es otra cosa, es un papel que viene directamente, o de alguna parte de la planta, puede ser de la corteza del árbol, de las hojas, y tiene un proceso, que no cualquiera lo sabe hacer, son maestros papeleros, porque esa es otra cosa, como no hay el conocimiento de cómo es el proceso, no se valora, ¿entiendes? A mí hay personas que me dicen, pero tú misma haces los papeles, no, yo misma no hago los papeles, ¿sabes por qué? Porque este es un proceso, que para hacerlo se requiere una maestría, y cuando tú ves este papel, y le muestro, y tú ves este detalle, y tú ves que para llegar a este gramaje, sin que se rompa el papel, el gramaje es como la cantidad de, digamos, por metro que puede tener, de fibra que tiene, pero tú ves que es una, yo cada vez que voy a comprar un papel, entonces tú me ves que lo puedo dar contra luz, porque como es para hacer una lámpara, ahí veo si me sirve o no me sirve, es toda una experiencia que vivo, que para mí me suelta en un sitio, cuando yo he viajado, y llevo a un sitio de ese, como que estoy en desnilante, o sea, yo puedo pasar horas, y horas, y horas ahí feliz, entonces son trabajos que hacen maestros, porque son para mí obras de arte, y yo les tengo muchísimo respeto, y cada vez que la hago una lámpara, trato de realzar ese trabajo, rendirle honor al que hizo eso, entonces, este, y lo mismo me pasa cuando trabajo con el moriche, porque el moriche es una fibra que no está industrializada, Jorge, aquí en Venezuela, a lo mejor en otros sitios, que se conoce como rafia, este, en Estados Unidos sí estará industrializada, en la China estará industrializada, en Venezuela no, entonces tú ves a estos artesanos, dándole, cuando yo veo que un artesano, cuando vi parte de cómo era el proceso, este, que es que ellos van dándole, por ejemplo, para hacer la cuerda, dándole con la pierna, y le van dando así, ya está, y aquí él trabajó, cuando yo tengo un rollo de moriche en mis manos, para mí eso es sagrado, entonces, yo no lo desperdicio haciendo cualquier cosa, eso hay que darle un uso, que resalte y que le haga honor, al que hizo ese trabajo, porque allí hay, mira, tú no puedes comparar, el trabajo que hace una máquina, que tiene sus beneficios, ok, pero así como una máquina tiene sus beneficios, el que hace el trabajo, humano, también tiene sus beneficios, tú sabes que la energía que hay ahí, tú sabes todo el amor que hay puesto allí, el esfuerzo que debe haber allí, eso hay que respetar, eso hay que respetar, y eso es lo que yo quiero mostrarle a la gente, o sea, porque, además, uno de mis conceptos, que me marca, es que no por ser artesanía, es algo de mala calidad, no por ser algo artesanal, es algo que está medio hecho, y que tienes que quedar medio usar, o porque, este, es artesanal, y de estilo rústico, tiene que ser un acabado rústico mal hecho, no, rústico con estilo, pero yo puedo hacer algo de estilo rústico, con un excelente acabado, ok, y además, una de las cosas es, que tenemos que trabajar, y aprender a trabajar, en, vamos a hacer trabajo manual, pero vamos a ver, cómo podemos sistematizar el trabajo, que es algo, que he querido ir inculcándole, a los artesanos, vamos a ver, cómo podemos ir sistematizando, y, y haciéndolo, de tal manera, de que podamos tener una consistencia, en la confección, para que, se logre el diseño, además de lograrlo, se mantenga, porque eso, forma parte, de la calidad del producto, ¿entiendes? y eso es lo que hace, que las personas valoren, y de hecho, hasta ahora, el feedback, que he tenido, los clientes, ha sido muy lindo, otra de las cosas, de mi marca, es que, yo siempre estoy buscando, la manera de hacer, hasta mis impactos, de la manera, de la manera más, amigable al ambiente, entonces, mis bolsas, están elaboradas, las diseño yo, y las hago, tengo una, costurera magnífica, que me brinda apoyo, yo en eso, y las hago, con unas telas, que es como reciclada, que de fibras de algodón, pero son, viene de, de restos de fibras, que hay por ejemplo, de fábricas, que fabrican ropa, y esos restos de esas fibras, la procesan, ellos elaboran, esas telas, y con esas telas, con esas telas, es que yo, elaboro, mis, mis empaques, ¿entiendes? Entonces, yo los mando, a librar, y eso, y busco, de que siempre, el concepto, sea, lo más amigable, al ambiente, y que también, mostrarle, en ese empaque, todo el amor, que hubo, en la elaboración, de ese producto, que sea, que sea una experiencia, emocional, lo, 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 lo entregarte, el producto, que no, que te des cuenta, que no es una mercancía, que es, un producto, un objeto, pero que es el reflejo, del trabajo, de un equipo, de personas, que lo han hecho, con muchísimo amor. Mira, yo, no sé, si, si, si tú has estado, por ejemplo, en Chile, o en, por ejemplo, que yo acabo de estar, el año pasado, en Chile, y estuve en unos hoteles, en que, en la, los accesorios, eran todos, tan elegantes, pero, tan elegantes, pero a la vez, tan naturales, que uno se sentía, en un sitio especial, y entonces, esa sensación, es muy importante, en un futuro, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, rehabilitado otra vez, los hoteles, y que venga gente de afuera, que ellos sientan, que están llegando, a Puerto La Cruz, que ellos sientan, que están llegando, a Margarita, que ellos sepan, que están llegando, a una playa, en Araya, que se sienta, que estás en un sitio especial, y que valió la pena, pegarse 14 horas de vuelo, para tener una vivencia, de ese tipo, porque ir a un sitio, y encontrarse lo mismo, que te encuentras, en Nueva York, o que te encuentras, en Manhattan, o que te encuentras, en Chicago, o en París, pues, tiene su mérito, pero, pero no es lo mismo, no es la, no es la vivencia total, entonces, yo creo que, las personas, si, si lo que estamos hablando, es un diseño, de accesorios, de muebles, del, del, de ese, sentimiento, que uno tendría, de entrar a un sitio, que estuviera, finamente hecho, pero con todos los materiales, del lugar, eso, eso serviría mucho, para el, para crear, esa vivencia, de que estás llegando, a ese lugar, que solamente, es único, que, eso no lo vas a volver, a tener más nunca, en tu vida, sino en ese lugar, y tienes que volver, a regresar a ese lugar, para volverlo a vivir, hacia, hacia allá vamos, porque hacia allá vamos, paso a paso, eh, yo creo que, que vamos hacia allá, fíjate que yo te comentaba, lo de los papeles artesanales, y lamentablemente, yo cada vez que iba a comprar, papeles artesanales, todos los tenía que comprar afuera, porque aquí, no sé, no, no, no conseguí nunca, logré contactar, dos maestros papeleros, y fue, y yo imposible, que me hicieran algunas muestras, porque no es comercial, y no es comercial, porque la gente no lo pide, y la gente no lo pide, porque no lo conoce, entonces, ese es el trabajo, que tiene que comenzar, por alguien, verdad, que empiece, a dar pasos al respecto, y a, y a crear ese, 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 ese interés, por eso, entonces, yo sueño, con que aquí, se empiezan a hacer, eh, papeles de fibras naturales, de plátano, como me he traído, de otros países, pero si aquí tenemos, este, el plátano, podemos hacer fibra de plátano, aquí, podemos hacer de cualquier, otros árboles, oye, como ha sido los mexicanos, que tienen eso industrializado, somos artesanías, que están industrializados, como los colombianos, los mismos colombianos, que tienen una artesanía, que yo me quito, el sombrero, porque es una artesanía, que está, a nivel nacional, este, respaldada, verdad, y, 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 y hay mucho incentivo al respecto, yo creo que, que nosotros podemos llegar a eso, y, y a mucho más, pero bueno, se requiere que alguien comience, yo creo que, que si, habemos unos cuantos en eso, yo voy a hacer mi parte, con, con, con toda mi pasión, con todo mi empeño, y, y toda la responsabilidad posible, que se pueda hacer. No, bueno, me fascina, realmente, lo que he visto, que hacen esas mesas, que, que he visto decoradas, también con, con tu, digamos, con tu, todo lo que haces, para decorarlo, pues, los puestos, los, los manteles individuales, lo, algunos accesorios, para, para los servilleteros, toda esta cosa, cuando tú ves algo así, tú dices, es interesante, solamente sentarse, y observarlo, porque es algo que, que, que primero, te tienes que dar cuenta, de dónde viene, qué es esto, cómo es esa combinación. unos servilleteros de coral, que hice para la mesa, de Luis Oliveros, porque, te voy a aclarar algo, esas mesas bellísimas, claro, yo he, yo he colaborado, ellos, ellos han, este, por ejemplo, a Carolina González, el toque de caro, que ya la entrevistaste, a Luis Oliveros, el caballero de la mesa, a Marisa López, que es una, enloquecida, por la naturaleza, como yo, me encanta su trabajo, eh, hay, hay unas muchachas, espectaculares, que se llama, Cucharada de Sopa, que, que ellas han creído muchísimo, en mi proyecto también, este, y son, son unas clientes extraordinarias, esa gente, que, que fíjate, te estoy nombrando, personas, que, que, que no es que te hacen, cualquier mesa, o que, no, es que ves que, lo hacen con aquella elegancia, con, con aquel gusto tan exquisito, y cuando tú ves, o sea, qué orgullo, de que, muchas veces, lo que los inspiró fue, hay estos individuales, que son diseñados, por una diseñadora venezolana, y confeccionados por, artesanos venezolanos, gualao, qué, qué belleza, verdad, que, 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 que el contenido, este, te refleje, que, que ya está habiendo, esa conexión con nosotros, qué lindo, que entre nosotros mismos, ya, ya nos estamos valorando, y nos estamos apoyando, de esta manera, entonces, a, a mí, de verdad, es que a mí, todo lo auténtico, me encanta, mira, eso, no sé si viste uno, unos cerrilleteros de coral, que, que incluso puso, que puso Luis, hace poco, en una de sus mesas, este, fue todo un evento, digo yo un evento, porque bueno, Luis es un encantador, y trabajar con él, es un gusto, pero, fue todo un tema, hacer esos corales, pero, ¿qué fueron? Corales que, que recogí, de la, de la, de la, de la playa, lo vi en la playa, y dije, guau, son obras de arte de la naturaleza, pero, o sea, yo siento un respeto, por todo lo que viene, en la naturaleza, entonces, yo me toco, yo toqué mucho tiempo, con esos corales, descubriendo, en pruebas de laboratorio, como digo yo, cómo los trato, cómo los pinto, sin, sin tapar, la belleza natural de ellos, más bien, en realzarla, y me llevó mucho tiempo, bueno, creo que lo logré, pero, pero es que eso, sabes, trabajar, o sea, a mí lo que me encanta, es trabajar, con piezas, que sean lo más cercano, a la empresa, y hacerlo de forma auténtica, aunque algunos, me vean más, con el estilo bohemio, yo creo que soy más bien, en un estilo, quizás sea un poco ecléctico, porque digamos, ahorita sí está más esta tendencia, pero he trabajado piezas, que son de otro estilo, pues algo, que son, donde, donde no había, donde no han habido, este, a lo mejor elementos, de fibras naturales, pero sí han habido, de repente, piedras naturales, algo, algo, tiene que haber algo, que me conecte, con la naturaleza, puede ser que alguna, no tenga nada de eso, pero, pero, pero por lo general, eso es lo que busco, entiendes, y eso que tú dices, es bellísimo, te imaginas que, que empiece a llegar gente, a nuestro país, y empiece a ver, ese resurgir, de, de los venezolanos, a través de, de, de todas estas obras, de artesanía, a través de las obras, de los decoradores, eh, que son los que nos están mostrando, la cara bonita, porque tenemos que hacer, lo que tú estás haciendo, tenemos que empezar, a mostrar, lo bonito, que también, es posible, a mí, me, 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 me comentaba, una, una, una seguidora, me contactó, y estuve conversando, con ella, muy linda, y me decía, Luisa, yo necesito, que tú me digas, cómo es la situación real, en Venezuela, porque yo veo, que hay, que, o sea, que, que veo mucho drama, mucha cosa, por un lado, para hacer la historia corta, pero veo que entonces, hay decoradores, que mutan, que hay cosas espectaculares, y veo todo eso, y me la verdad, y te voy a decir, la verdad, es que tú y yo, nos conectamos, con la parte divina, y no tenemos por qué sentir vergüenza de eso, no estamos diciendo, que la otra realidad no existe, ni que yo no tengo que convivir, con la otra realidad, porque convivo, con la otra realidad, pero yo decidí, también, conectarme con la parte bonita, yo tengo un trabajo, al que yo amo, y yo, tengo, la gracia, de poder, wow, o sea, poder, prestar un servicio, las cosas que a mí me gusta hacer, ¿sabes el, o sea, el, el, que no tengo palabras, que no sea, qué bendición, y entonces, yo te voy a poner a quejar, no, yo tengo que, que expandir, lo bello que hay, mira, todo, todo, Luisa, todo es mental, muchísimas cosas son, y todos vivimos, en distintas realidades, porque la mente, tú decides, con cuál conectarte, sí, entonces, lo que sí es verdad, que la buena vibra, y la, y la energía positiva, también, aumenta, cuando más gente, se une a eso, y, y, ese es nuestro papel, y es, y hay que, mantener, como quien dice, la llama viva, porque una vez, que se acaban, todas las llamas, hay que volver a buscar fósforo, y hay que volver a aprenderla, y hay que volver a, pero si tú tienes, llamitas aquí, llamitas allá, tú tienes, flores en el pantano, tienes que cuidarlas, tienes que, abrazarlas, tienes que, bueno, que eso sea, el, el florero del futuro, pero no te vas a meter, con las flores del pantano, ni te vas a meter, con las llamas, que están aquí, y allá, porque existen, todo eso, hay que conservarlo, toda esa gente, que tiene el cerebro, en forma positiva, tiene que mantener, su cerebro positivo, porque la única forma, que ese país, eche adelante, es que esos, esos cerebros positivos, se propaguen, y cundan otros cerebros, y tú no puedes decir, yo voy a, a mantener, los cerebros positivos, apagados, porque no estamos, en el momento indicado, eso no es correcto, o sea, yo no sé cuál es el momento indicado, no existe, no existe, por eso te digo, o sea, yo tomé la decisión, de dedicarme a esto, en una situación, donde estábamos, donde la gente, me veía como loca, donde me decían, cómo se te ocurre a ti, ponerte a hacer lámparas, ahorita, cuando la gente, de broma, tiene plata, para comprar comida, o sea, la gente ahorita, lo que quiere comprar es comida, y seguíamos, con ese paradigma, y ese paradigma, hasta que yo dije, no, yo sigo, mi voz, mi, o sea, no sé, mi instinto, me dice, que tengo que ir por aquí, que fue duro, fue durísimo, y ha valido la pena, porque parte de esa dureza, parte de ese camino duro, es lo que me ha ido formando, y doy gracias por eso, y me siento orgullosísima, de todo lo que se está logrando. Mira, Luisa, yo acabo de estar haciendo, hice un tour, por los Alpes, que nos juntamos los hermanos, y fuimos a caminar, llegamos hasta, tres mil y pico metros de altura, y en uno de esos sitios, en esos sitios, y llegamos a un paraje, donde vive una familia, que ahí no hay internet, ahí el agua, hay que traerla, con unos tubos, que las tienes que traer, de un glaciar, y ver que no se te congela el tubo, y tú tienes que poner el tubo, ahí hay unas vacas, que tú las tienes, que ponerle una, una campana, para poderla volver a encontrar, y arriarlas, y todo eso, ahí tienes que tener gallinas, para que pongan los huevos, ahí tienes que, prácticamente, limpiar la nieve tú, porque no hay van, ahí no van a ir, no va a ir nadie, a limpiar la nieve, y esa gente, feliz, tú crees que esa gente, está pensando, en que si tienen internet, o que si tienen agua, o que si hay papel toalé, o que si esto y lo otro, esa gente, están ocupadas, entonces me recordó eso, que mi abuelo, era una persona, que también vivía en una finca, por allá cerca de Pregonero, y que tuvo que ser una persona así, porque las personas, que vivieron en nuestro país, hace 70, 80 años, vivían así, y mi abuelo, no estaba viviendo, en un sitio, donde él, tuviera algunas facilidades, que a lo mejor, ya lo había en San Cristóbal, o a lo mejor, ya lo había en Caracas, en otros sitios, estamos hablando, en 1900, pero yo sí, te puedo decir, que mi abuelo, era feliz, era un señor, que tocaba guitarra, era un señor, que tuvo siete hijos, con su esposa, era un señor, que construía, y era amo, de su vida, es decir, nosotros tenemos, no es que todos, tenemos que vivir así, pero también, tenemos que empezar, a pensar, de que, es posible también, una vida así, y que muchísimos, hacen falta, que tengan ese tipo de vida, que sepan, trabajar en el campo, que sepan, trabajar con, con un peñero, y sean pescadores, a todo, a todo lujo, que lleguen a su casa, y tengan, esa mesa puesta, con los utensilios, que tú preparas, y preparen su pescado, y lo compartan, con otra gente, eso es posible, y eso se tiene, que volver a dar, y cuando, cuando tengamos oportunidad, de tener gente, que haga las cosas, con lo que haya ahí, cualquiera lo va a tener, con una actividad local, tú no tienes que ir, a buscar dólares, a ningún sitio, para poder, comprarte esas cosas, porque eso va a ser, prácticamente, un trueque local, de una cosa, que yo estoy haciendo, por otra cosa, que tú estás haciendo, que eso es posible, y cuando la gente, son ingeniosos, todo eso es posible, estoy completamente segura. Sí, bueno, yo creo que es un tema, de equilibrio, ¿no? Lo que me cuentas, es bellísimo, o sea, la posibilidad, de vivir así, claro, no es para todo el mundo, digamos, en esos extremos, pero, creo, que necesitamos, necesitamos, por lo menos, un poquito de eso, en nuestro día a día, y, bueno, mira, yo creo que no tiene nada malo, digamos, el internet, no tiene nada malo, todos los servicios, lo que, lo que tiene, o lo que, digamos, que lo convertimos, en algo no tan saludable, somos nosotros, cuando nos convertimos, en adictos, convertimos en adictos, porque queremos llenar vacíos, quizás vacíos emocionales, que tenemos, y, si lo vas, y lo queremos llenar, todo el día, viendo un teléfono, una pantalla, quién sabe, pero se trata, de estar quizás, más en presente, y de disfrutar, y, yo creo que, que este tema, de las mesas, vino precisamente, por eso, porque, como digo yo, nos encerraron, de nuevo, en las cuevas, ser humano, tuvo que regresar, a sus cuevas, para encontrarse, de nuevo, y en ese encuentro, se dio cuenta, de, de, de que no podía, ya escapar, más de sí mismo, y entonces, la forma de encontrarse, también era, viéndose, en el reflejo, de su familia, viéndose, en el espejo de su esposa, en el espejo, de sus hijos, de su mamá, de su papá, de la persona, con la que, le tocó quedarse, encerrado, todo ese tiempo, y quizás, le tocó quedarse, consigo mismo, y, y, y allí, el encuentro, este, digamos que a veces, puede ser un poco, hasta más difícil, quién sabe, y entonces, fíjate que, porque te comento esto, de que, a lo mejor, te quedó, de que, te tocó, perdón, quedarte contigo mismo, porque resulta, que, conozco personas, que, les agarró la cuarentena, solo, y se tuvieron que quedar, solos, aislados, en una ciudad, en un sitio, y, de repente, estas personas, a veces, me contactan, y me dicen, oye, Luisa, me encantan, tus individuales, pero, oye, yo, no estoy aquí sola, yo no tengo mes, o sea, yo no tengo, ya, es que no se trata, o sea, la idea no es, de que tú tengas, que para, disfrutar de esto, poner una mesa inmensa, toda lumbosa, con ocho, diez, doce puestos, no, por eso, yo vendo, desde un individual, porque yo quiero, que tú, tienes, sí, porque un día, te dio, por disfrutar, de, de, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, lo que sea, de una manera especial, contigo, lo hagas, en el espacio, que tú tengas, porque lo importante, en esa mesa, eres tú, lo demás, te da contexto, pero tú, eres el más importante, eh, y si no quieres poner, ese accesorio, en tu mesa, te puedes poner, en tu pared, en tu cama, donde quieras, porque para eso, hice un diseño, donde lo puedes poner, en la parte, que te dé la gana, de tu casa, para sentir tu hogar, más tuyo, y más coherente, con tu estilo, y tu forma de vida, porque siempre, se trata, de, y ahí, hay que quererse, o sea, uno, por supuesto, que uno podría vivir, vivir sin individuales, y comer de la olla, pero, pero uno, ¿qué no lo ha hecho? Dime tú, Jorge, ¿qué no lo ha hecho, y lo ha disfrutado? Hasta el más amoroso, y el más cifrino, hasta el todo. Claro, pero, pero los rituales, exacto, hay momentos, en la vida, en que tú deseas, el ritual, yo no te estoy hablando, de que esto tiene que ser, el día de día, porque a nadie, le da para el día a día, pero hay momentos, especiales, y momentos especiales, que no tienen que ser, el día de, no porque hoy, es el día, de los enamorados, no porque es el día, de mi cumpleaños, no porque hoy, es el día, del aniversario, no, hoy es el día, de San Quiero, simplemente hoy, yo estoy de ganas, de disfrutarlo, de otra manera, y yo quiero hacer, un ritual, y ese ritual, que le dé la emoción, al momento, que se merece, y eso se trata. Mira, hay cuestiones, por ejemplo, no sé si tú has observado, como por ejemplo, hay orientales, que para darse, para servirse té, una cosa tan simple, se toman el tiempo, para servirse el té, y la forma, como se pasan, la taza del té, del uno al otro, es una cuestión, que tú puedes sentir, que se está haciendo, con un cariño, se está haciendo, como que te están dando, algo, una infusión, algo especial, eso tiene que ser posible, que lo integremos, en nuestras vidas, y eso no es caro, pero tenemos que darnos, el tiempo, de apreciar el tiempo, tenemos que darnos, el tiempo, de apreciar, las cuestiones, tan simples, como son los aromas, como son, la parte visual, del sitio, donde estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, en el día a día, entonces, no está de más, que empiece, a estar de moda, que uno integre, pequeñas, cositas, de estas, en la forma, de vida normal, en la casa, que dejemos de serlo, extremadamente práctico, que nos pongamos, un poquito complicados, para tomarnos, ese café, que nos tomamos, en la mañana, o que nos pongamos, un poquito, no tan prácticos, a la hora, de cenar, el mismo sándwich, que vamos a cenar, la misma arepita, pero que nos la sirvamos, con una, con un ritual, en el cual, también, generemos, aprecio, a lo que está sucediendo, que tenemos, una comida en la mesa, que tenemos algo, que realmente, somos afortunados, de tenerlo, y que lo vamos a disfrutar, porque es cuestión, de usar todos los sentidos, de abrirnos, es cuestión, de usar los sentidos, es cuestión, de que, mira, así, es que, hasta una hoja, que te consigas, que esté por ahí cerca, una hoja grande, la pones en la mesa, y eso es un individual, resulta, que si tú le sirves, algo, a tu pareja, a tu hijo, y se le sirve, con una sonrisa, lo preparas, como le gusta, que se le prepare, y él va a notar, que oye, gracias, se va a dar cuenta, que esas atenciones, eso es lo que hace, el momento especial, en la vida, es eso, el cariño que le pones, la atención que le pones, al otro, así, no se sirve una mesa, nosotros ayudamos, a que se vea más bonita, pero lo que se siente aquí, es la sonrisa, que tú le, eres tú, es tu presencia, la forma como lo expresas, si, mira, bueno, Luisa, estamos llegando, al final, del programa, yo quisiera, hasta el calor, se me olvidó, hasta el calor, se me olvidó, yo quisiera, no sé si a ti, el frío, no, bueno, me parece, súper especial, además, que la combinación, esa, que Luisa y Elena, es perfecta, no sé quién era Luisa, y quién era Elena, pero, lo pegaron muy bien, abuela, tú sabes que, tú sabes que mi mamá, es el ser más práctico, que he visto yo en mi vida, ella, ella, nada de esos mamás, yo decía, no, ella vio que mi, mi abuela, este, materna, es Luisa, María, y mi abuela paterna, es Elena del Carmen, entonces ella, los dos primeros nombres, a su primera hija, le puso Luisa, Elena, a la segunda hija, le puso los segundos nombres, entonces se llama, Mari Carmen, y así, ella quedó bien, con las dos, y bonita es la combinación, a mí me gusta mucho mi nombre, aunque el uso, el Luisa Rosales, para, como, como marca, ya sé, y me diría, mi mamá, oye, te quitaste el apellido, y el segundo nombre, bueno, mira, bueno, este, yo a todo el mundo, le pido que deje un mensaje, que, que nos sirva así, como algo para meditar, luego, para, como un regalo, que nos dejan las personas, que pasan por aquí, entonces, bueno, te voy a pedir, que tomes la palabra, y nos dejes un mensaje, o algo que nos inspire, algo que les inspire, mira, es posible, si, si lo sientes, algo, que quieres hacer, porque es algo, que te mide en tu corazón, porque tu instinto, te lo, te lo, te lo pide, Dios, te voy a decir algo, no malgasta su tiempo, Dios, no te pone, ni te da talentos, ni te da ideas, que no sean posibles, no malgastes tu vida, recorriendo un trayecto, que no te va a llegar, al sitio, al que tú sabes, porque tú sabes, que fuiste llamado, para algo, entonces, si puedes, el mensaje, si puedes, que va a ser difícil, que va a ser fácil, no lo sabemos, pero puedes, si va a ser difícil, te aseguro, que vas a tener, las herramientas, para hacerlo, y al final, lo que importa, no es el fin, sino es el proceso, la transformación, que vas a tener en él, atrévete, atrévete, aunque tengas 99 años, que si te queda una semana, esa semana, vas a decir, lo hice, pude hacerlo, porque comencé, no lo de él, para mañana, comienza ya, si puedes. Buenísimo, hay que, digamos, pasar a la acción, como quien dice, pasar a la acción, sí, todos los, muchos tenemos así, esas ideas, y tenemos cuestiones, que queremos, perfeccionar, ¿no? Mira, para perfeccionista, yo, que a veces, para, tú verás que mi cuenta, yo no publico mucho, porque es que, o sea, soy muy necia, con esto de que, ay, tiene que quedar perfecto, al final, nunca nada queda perfecto, este, pero sí me gustan las cosas, que sea, bien hechas, pero, ¿qué pasa? Me da dolor, ver una persona, que diga, que de 40 años, es muy difícil comenzar, yo comencé a esa edad, ¿ok? y puedes comenzar 60, 70, 80, 90 años, o sea, estás vivo, estás vivo, todavía tienes chance, y lo que importa es, el proceso, ese es el mensaje, lo que importa, es tu proceso, comiénzalo ya. Muchísimas gracias, bueno, te aprecio mucho, que te hayas tomado el tiempo, para que hagamos esta grabación, este programa, bueno, te agradezco, también, en nombre de esos, guarados, que tengan una persona, que los represente, un poquito más al norte, para que sus cosas salgan, y lleguen a cualquier otro lado, que salgan del nicho, de la selva, y bueno, aprecio mucho, lo que estás haciendo, me parece fabuloso, que te dediques a eso, de eso siempre va a salir algo bueno, te deseo lo mejor, para el resto del año, te deseo mucha salud, para que puedas lograr, tener muchos planes, y el camino sea largo, y fructífero, y bendiciones te mando. Gracias, Jorge, qué lindo, gracias, de verdad, me comí todo eso, de verdad, con mucho gusto, muchísimas gracias, gracias a ti, por darte el tiempo, de mostrar la Venezuela, bonita y posible, gracias, de verdad, gracias, Dios te bendiga por eso, y que te dé también, muchísima salud, y que sigas teniendo, muchísima inspiración, y toda esa pasión, para seguir adelante, con este camino tan bonito, que has decidido entreter, ojalá se expanda, creo que vas a hacer, una onda expansiva, que vas a contagiar, a mucha gente con eso, bueno, que se cunda, Dios te bendiga, amén, amén, amén.